Bienvenido gente a Street of Rage 3 Dragon Ball Edition, un juego que vi en Ebay, lo vi a 50 dólares, yo digo que carajo será esto, lo tengo que traer al canal antes de que alguno lo compre y se termine llevando tremendo chasco, o una gran sorpresa, lo vamos a ver de a poquito, por lo que veo la presentación ni la cambiaron, pero si dice Dragon Ball Edition, vamos comenzamos, vamos a ver que tal está A ver, ya veo que la pantalla está toda igual, hace cuanto que no juego a Street of Rage 3, no se dan una idea, ponemos un player, y bueno, acá como vemos, dice Dragon Ball Edition, pero nos pusieron solamente dos personajes, que hijos de puta, ahí ya me daría una bronca Bueno, lo tenemos a Skate, a San, que son del verdadero Street of Rage 3, y a Vegeta, y a Goku, que son los que vamos a probar, voy a empezar por Goku, a ver, claro, lo sacaron a Axel, y quien faltaría acá, Blaze, la chica esta, wey Esa es la pesta que te paga, que va a matar Bueno, veremos, a ver que tal está, no, igual que si no te pueden cobrar 50 dolares, eba, hace el Kaioken, eh Viene ahí, bueno, a ver Oh, hace cuanto que no juego a Street of Rage, una banda Ah, lo que veo es que hay mucha cantidad de personajes No, puede ser O era así, no me acuerdo Está lleno de personajes ahí para matar, eh Ah, mirá, a ver, vamos a ver el Kaioken Kaioken Ay, me picó la garganta A ver, para mí eran menos, eh No sé, veo que hay demasiada cantidad de minitos A ver, pero no me cambiaron los personajes, nada, boludo Traeme algo de, no sé, del juego Del anime Yo creo que el que estaba muy bien hecho era el de ¿Cómo se llama? El Shredder Revenge, ¿no? El de las tortugas ninja que trajeron con el Street of Rage Ese estaba muy bien hecho, eh Cambiaron los sprites, pero ese sí estaba bien hecho A ver, vamos a ver qué otras especiales tiene ¡Opa! Kamekameha, ahí te tira un puño a la... Nada que ver Te comiste la mague, eh Pensaste que iba a ser Kamekameha, pero no Ahí mandé puño... No sé Puño de andasa de dónde lo sacó A ver Nada que ver Bueno, a ver Tenía otra especial más, ¿no? A ver, eso ¿Sabés que no me acuerdo? ¿Qué más? No, esas dos, ¿no? No sé qué dijo ahí Goku Goku Yankee, ¿no? Porque no le pusieron ni siquiera las voces japonesas Mamita querida Ahora lo vamos a probar a Vegeta A ver, vamos a ver qué onda ¿Cómo te pueden vender estos cartuchos? La concha de tu hermana Mirá cómo camina Parece que tuviera el culo paspado Camina todo abierto, bro Déjame, jodé Che, a todo esto no recordaba que el juego de Strios Rage 3 se viera tan bien, eh Más allá de las bromas Impresionante, eh La verdad, muy bueno Hace una banda, pero es muchísimo Desde chico creo que no jugó Strios Rage 3 Le he dado un repaso ahí al 1 Pero... Y al 2 también Pero al 3 hace una banda que no jugaba Bueno ¡Ya! ¡Vamos! A ver A ver qué viene ahora Y pez que se va a hacer todo igual Está muy bueno Fuera de jodas Ahora estoy haciendo una revisión de Strios Rage 3 Qué bueno que está, boludo Está muy bien hecho No lo recordaba, eh Muy grandes los sprites Muy detallados Tremendo Y sin despeinarse, eh La verdad, no me acordaba de todo eso Goku con espada No me acuerdo de Goku con espada, eh Goku con un cuchillo A ver Tomá Uy, la puta que te parió Acá lo tendrían que haber puesto a Majin Buu, eh No lo pusieron Pero qué hijo de puta, boludo Las cosas que te venden ¿Qué? Te lo tira el chaboncito No me acordaba de eso ¿Qué? Estoy viendo muchas cosas locas en este juego, eh La puta que te remí, parió ¿Sabes lo que quiero hacer? Quiero cambiarlo por Vegeta A ver qué hace A ver Me voy a dejar matar Así que me dejo matar Y seguimos con el video Bueno Acá te puedo elegir a Vegeta Che, loco Tremendo gráfico el juego tenía No me acordaba Bueno, a ver Uh, lo hicieron más enano que de costumbre, eh Al lado de esto Es re chiquitito Dios mío También camina todo paspado Qué bárbaro Bueno A ver Vamos a ver Qué es lo que hace Vegeta Apretamos No, no No entendí qué carajo es eso ¿Y otro más? Cualquiera Anda la puta que te parió A ver No, pero tremendo los gráficos, loco, eh Muy, muy bueno No sé si alguno de ustedes habrá visto el Shredder Revenge Para el Para el SEGA El Tortugas Ninja Que hicieron con el estilo Rage 3 Quedó muy bien Bastante interesante el tema Porque Los sprites estaban muy, muy interesantes de ese juego, eh Muy bien traspasado Tengo que ponerme a hablar de otro juego Porque este es una cara La verdad que el mucho no me gustó, eh O sea, el juego es espectacular, pero Una mierda que solamente le hayan cambiado los sprites Y chao Porque una cosa es Nah, te traigo el hack Sí Si fuera el hack solo No lo traigo ni en pedo el juego Pero qué pasa Veo que venden el cartucho Y yo digo Pero qué fumada es esta ¿Por qué te quieren vender? Me va Y ojo que también hay un Streets Royce 2 Con el ¿Cómo se llama? Con Dragon Ball, eh Pero ese No lo vi Ah, no, lo que me encanta es el juego, loco, eh No me lo recordaba Que se viera tan bien Y miren que Cuando pasan los años Vieron que están esos juegos Que uno dice Oh, envejeció mal Envejeció No Este me sorprende más de la cuenta No me acordaba que estuviera tan bueno Así con unos fondos tan bonitos Uno hace sprites tan gigante Tan detallado Tremendo, eh Estoy más sorprendido por el Streets Royce 3 Que por el hack de mierda este que hicieron Bueno A ver Vamos a seguir Bueno, vamos acá a palo todo Acá otra no queda A ver ¿Qué se va a hacer? Vamos a hacer algo de Vegeta Otra no me queda Ah, maldito insecto Ahí va Y todo lo que me sé, eh Ya está Ahí me quedé Escuchá Qué musiquita Del señor Yusokoshiro, eh Aunque acá Medio que Se fue al pasto en este juego Porque después vienen unos temas Que son Horribles Se vienen unos temas después Que la verdad Te dan ganas Te dan ganas De arrancarte los oídos Porque no sé qué tecnología Usó el chabón Que No sé qué hacía Hacía que la música fuera media random Se creaba sola No me acuerdo qué Y el chabón es tremendo compositor, eh Pero tremendísimo Pero Acá con algunos temas Del Streets Royce 3 Patinó pero mal, eh Un desastre Hay canciones que son No, no Es un Posta te dan ganas De arrancarte las orejas, eh A ver Bueno Comenzamos con Patada al mentón Pará Aguantá Amigo No ve que soy El gran vegeta A ver Hasta que te parió Y la concha de tu hermana Sí Me acuerdo ¿Cómo no me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar De ese capítulo? De ese capítulo Donde Vegeta se agarraba con los punks Pero obvio, papá Esto es 100% fiel al anime ¿Qué me decís? ¿Cómo no me voy a olvidar De ese ataque? Ese ¿O cómo me voy a olvidar De este otro? No Inolvidable ¿Y la música? La música es la misma Que Dragon Ball No sé si se dieron cuenta A ver Alto gráfico, loco Ah, sí, 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 sí Me acuerdo Cuando se agarraba ahí Con el de camperitas Violeta Sí, sí Igual Que sí Aparte que Vegeta Con lo que le importa La plata Agarraba la bolsita Sí, me acuerdo Totalmente 100% fiel 100% fiel Bueno, gente La voy dejando hasta acá Porque la verdad Me asombra la fidelidad De este juego Con el anime Así que bueno Ya saben, eh Ahí lo tienen 50 dólares Tremenda oferta Hijos de puta, bueno Así que bueno Nos vemos mañana Con otro video En el cofre de los videojuegos Chau, gente Mirá ¡Masenco!